Muy buenas tardes muchachos. En el video de hoy les voy a enseñar cómo crear una cuenta en el Broker TD Ameritree para poder tener una cuenta en la plataforma de ellos Thinkorswim. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestro navegador. Esperemos a que ahora y en la parte superior vamos a poner Thinkorswim de TD Ameritree. En la primera opción que nos aparezca le vamos a dar clic. Vamos a esperar a que cargue. Y listo. Es muy diferente. Yo digamos, pues no diferente, pero si yo quiero utilizar la plataforma que ellos tienen, yo tengo que registrarme en Thinkorswim. ¿Qué es Thinkorswim de TD Ameritree? Thinkorswim es la plataforma que ellos manejan para operar. Y TD Ameritree es en sí el Broker. Entonces, si yo quiero manejar la plataforma y operar acciones, opciones de acciones, futuros y lo que es Forex, que quiere decir compra y venta de divisas, tengo que crear una cuenta en Thinkorswim. Entonces, para crear la cuenta en Thinkorswim, estamos haciendo estos pasos. Ya después de estar en Thinkorswim, que es la plataforma de ellos, le vamos a dar clic ahí donde dice crear una nueva cuenta. Nos va a llevar a esta página. En esta página nos va a decir, tiene una cuenta de TD Ameritree existente. Le vamos a poner que no. Bueno, antes de continuar con el video, me gustaría decirles que por qué escoger TD Ameritree como Broker. TD Ameritree es un Broker que lleva más de 12 años en el mercado. Es decir, es un Broker que tiene bastante experiencia en el mercado bursátil. Y adicional de eso, cuenta con un seguro que a mí me parece que es uno de los mejores seguros que yo he visto que manejan los Brokers. Normalmente un Broker a ti te puede asegurar por 10 mil, 20 mil o máximo hasta 50 mil dólares por ahí de uno. Pero TD Ameritree nos asegura hasta por 250 mil dólares. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una cuenta real con TD Ameritree y tengo 50 mil dólares, ellos, y si llega a ocurrir alguna catástrofe en el mundo, o llega a pasar algo con la bolsa, ellos me van a responder por el monto del dinero de mis 50 mil dólares. Si tengo 250 mil dólares en la cuenta, pues me responden hasta por los 250 mil dólares. Pero si tengo 500 mil dólares o un millón de dólares, ellos únicamente me responden por 250 mil dólares, cosa que no hace ningún Broker. Y aparte, si tienes una cuenta, inicias con una cuenta de 2 mil, 3 mil, 5 mil, y la llevas hasta 250 mil o hasta un millón de dólares, hombre, si te dan 250 mil dólares, pues sería el colmo que no pudieras llevar esos 250 mil dólares otra vez a un millón de dólares. Entonces vamos a continuar con eso. Acá me dice que copie las imágenes ahí tal cual está. Entonces vamos a hacer, entonces dice SXQYKH. Vemos que está correcto y acá vamos a poner el nickname, el usuario. ¿Qué es este usuario? Cuando nosotros vayamos a abrir la plataforma en nuestro desktop, en nuestro escritorio, ahí nos va a decir nombre de usuario y abajo la contraseña. Este va a ser el nombre de usuario. Entonces vamos a poner JUANITO1, 2. ¿Por qué JUANITO1, 2? Porque mínimo tiene que tener 8 caracteres y mínimo pues tiene que tener una letra y ahí pues vemos que cumple con las especificaciones. Para la contraseña vamos a poner JUANITO1, 2 también. JUANITO1, 2 y 3. Acá quedó mal, 3. Listo. Es que la contraseña no puede ser igual al usuario. Nombre de contacto. Nombre de pila es el primer nombre. Si yo me llamo JUANITO1, Eduardo, pues acá va mi primer nombre que sería JUAN. El segundo no es necesario y apellido digamos que me llamo JUANITO1. Listo. Dice que dirección de correo electrónico. Entonces lo que tenemos que hacer es poner nuestro correo electrónico. Entonces vamos a poner JUANITO1, 2, arroba, gmail, punto com. Abajo igual JUANITO1, 2, arroba, gmail, punto com. Si ustedes son de Argentina, si ustedes son de España, de Uruguay, de Ecuador, de cualquier parte del mundo, acá va a aparecer su país. Acá digamos nosotros somos de Colombia. Somos unos traders profesionales de Colombia. Somos unos master traders de Colombia. Entonces vamos a ponernos el país. Y vamos a poner cualquier número de celular. Ahí puse cualquier celular. Y ahí aparece que está OK. Entonces dice datos de domicilio, país de residencia. Entonces vamos a poner Colombia. Ya que es muy difícil. Es muy... Es muy fácil, digo. Y vamos a poner una dirección. Entonces vamos a poner cualquiera carrera 20 y 34. Número, no sé, 28, 27. No puede llevar puntos, pero sí puede llevar esto así. Zoom. Vamos a quitar esto. Listo. Entonces ponemos carrera 34, número 28, 27. Obviamente si fuera sur le pondría sur. Y si tiene algún otro indicativo de la dirección, pues hay que ponerla. Línea de dirección 2 es opcional. No la vamos a poner. Ciudad vamos a poner. Bogotá. Digamos que estamos en Bogotá Estado. Podemos poner Bogotá o Cundinamarca. Entonces vamos a poner Bogotá. Código postal. Muy importante el código postal. Para saber qué código postal hay en Bogotá podemos poner el general. ¿Cómo hacemos para conseguir el código postal? Entonces vamos a poner código postal Bogotá. Si tienen de Medellín, pues van a poner el de Medellín. Si van a tener, si están en sus países, pues ponen el de su país. Y el primero es el código general de Bogotá. Entonces ese es el que vamos a poner, que es 110111. Entonces 110111. Listo. Ahora dice, experiencia comercial. Acá lo que nos está diciendo es cuánta experiencia tenemos transando o siendo traders o estando en algún tipo de mercado bursátil. Nosotros vamos a poner de 1 a 5 años y cuántas veces transas u operamos al mes. Es decir, cuántas veces al mes nosotros abrimos operaciones. Vamos a poner más de 50, ya que normalmente uno abre mucho en más de 50. Está diciendo, ¿en qué productos bursátiles está usted interesado? Vamos a poner acciones y opciones y acciones. Ya que en la academia que nosotros tenemos, nosotros les enseñamos a operar acciones y opciones y acciones. Muy importante eso, muchachos. Nosotros somos traders, nosotros somos una academia. No es master trader en los precios. Nosotros les enseñamos a ustedes a operar acciones y opciones y acciones para que sean rentables así como nosotros. Dice, ¿tienes una cuenta de corretaje existente? Le vamos a poner no y le vamos a poner enviar. Entonces algo me está diciendo que la contraseña no es la misma. Vamos a cuadrarla, vamos a poner Juanito, Juanito, 1, 2. La copio mal. Vamos a ver. Por lo que vemos, muchachos, entonces hay que poner un número en la contraseña, muchachos, para así poder crear en Tinkor Swim el usuario. Eso es todo por hoy, muchachos. Espero les haya servido bastante este video para crear un usuario en Tinkor Swim. Y por favor denle suscribirse y esperamos que les vaya muy bien. Si quieren, también pueden preguntar por los cursos que nosotros estamos dando para que ustedes sean unos traders rentables. Tanto para acciones y opciones de acciones por medio de esta plataforma, Tinkor Swim. Espero que les vaya muy bien y hasta luego, muchachos. En el siguiente video les voy a mostrar cómo registrarse en cómo configurar la plataforma de Tinkor Swim para que puedan operar y entiendan más el funcionamiento de la plataforma. Entonces acá arriba en la parte derecha voy a dejar el video de cómo configurar la plataforma de Tinkor Swim. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy, muy bien.